Música Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde justamente y comenzamos EPA Exactamente, 6 y 5 de la tarde en vivo 6 y 5 Sí, 5 Maite, el asistente, me hacía 5 y yo digo, no, 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 pará, son las 6 de la tarde No, no, no Está bien, son 6 y 5 de la tarde comenzando EPA Otra semana más, ¿cómo andas? Otra semana más, una semana en vivo Vamos a estar en vivo hoy y estamos preparando algún material para la semana próxima también Pero con materiales inéditos Claro, con materiales inéditos Está bueno decirlo, sí, con materiales inéditos Así que el próximo miércoles, Semana Santa programa grabado, pero con materiales, como decíamos preparados especialmente para ustedes Sí, con material para estrenar Exactamente Bueno, quédense en su casa, cuídense Tengan mucho cuidado todos Ya sabemos cómo está la situación del país Así que, vamos arriba Vamos a tratar de acompañarlos desde acá Tanto hoy, ahora en vivo como en las repeticiones si nos están viendo Y también para mantener viva la cultura Para mantener viva lo que hacen nuestros creadores y lo que hacen todos aquellos artistas y todo lo que se mueve con exo alrededor de la cultura y de los artistas Por eso, te propongo ya arrancar con un Estreno, es lo último que salió del próximo disco el próximo EP que va a sacar el chole Está bien, pero está bueno como nota además porque es algo que ahora cuando termines de presentar la gente puede disfrutar en su casa Exactamente No tiene que ir No tiene que ir Hoy no tenemos invitaciones a ir a ningún lado más que a conectarte ya que estás ahí ya sea a través de Spotify a través de YouTube de la plataforma que quieras para disfrutar de nueva música El chole grabó para las MMG Sessions las sesiones de Montevideo Music Group con varios amigos y amigas Había estado ya una de las interpretaciones anteriores con Andrés de Chalamadre también había estado rapeando pero bueno, ahora se trata de Veneno que es una canción que hizo con Gabriel Pelufo nada más ni nada menos Sí, me parece una dupla fantástica porque son dos hombres de la música de nuestro país que son dos referentes en estilos bien diferentes entonces esa conjunción no puede dar otra cosa que es un producto por lo menos de muchísima calidad Y antes, antes de presentarlo está sonando la trampa y es bueno decirlo hoy, hace cuatro años en el Teatro de Verano volví a la trampa y se me pone un poco la piel de gallina ¿Hace cuatro años fue? ¿Hace cuatro años? No, yo fui pero fueron varias Sí, sí, sí ¿No? Fueron varias presentaciones Sí, eran cinco presentaciones Cinco, ahí va Yo fui a cuatro de las cinco Ah, bueno Ah, no, fui a esta primera, sí Sí, un saludo bien grande para todos los amigos de la trampa todos los que pasaron en la historia de la trampa que han hecho historia en el rock nacional y nosotros bueno, Rijo es fanático de la trampa nuestro sonidista tiene tatuado acá los detalles de la trampa pero bueno más allá de eso nos vamos a meter con esta música con este rock and roll del lado de Gabriel Pelufo con este tuco del lado del chole que termina siendo esto Bueno, este es el tercer corte del nuevo disco el nuevo disco que se llama Duetos porque cada canción tiene un invitado que canta conmigo en este caso es Gabriel Pelufo para la canción Veneno o le quedó pintada para él ya estuve presentando dos anteriores el primero fue Buscando tu amor con Beltrán cantante de Echa la Madre y el segundo Pulso Rital con Clipper una MC en medio del hip hop que la está rompiendo todo recomendable y ahora el turno para Gabriel Pelufo Veneno la canción habla del desamor de lastimarse siempre con lo mismo de esas cosas que a veces vos no sabés que te hacen mal o sabés y te omitís y volvés a como a caer o a atrapasar con la misma piedra entonces habla un poco de saber ese momento de tratar de evitarlo y de salir adelante y de sanar de curar las heridas y que esas heridas que son súper fuertes que tienen una cicatriz muy sensible si no vinculan mucho vuelven a abrir pero tal el mensaje es que después que sangró paró hoy sangré de la misma herida de siempre y sentí esa amargura de nuevo y me abracé y tomé de ese mismo veneno sentí el mismo ardor en el pecho ahí vi aparecer todos esos viejos fantasmas me hace mal solo pensar y es que esto ya lo viví desde el principio hasta el fin me voy curando mis heridas voy buscando la salida solo porque siento que hay una razón después que sangró paró pero quedó una cicatriz de esas que no he venido lo fulfil así lo venido dicen que la ilusión es lo último que se pierde Así que me la juego por entero a comenzar de nuevo Eso sí sé Y si caigo otra vez Solo me levantaré Voy buscando mis heridas Voy buscando otra salida Solo porque siento que hay una razón Después que su agro paró No quedó una cicatriz De esas que duelen a gringar De esas que duelen a gringar De esas que duelen a gringar Tremendo rock and roll ahí Un par de cosas Jugó con tres bandas en realidad En la formación del chole Tiene a Diego Munúa Charamadre y demás Con quien está en la nueva formación De Latin Jazz Y sus nuevas canciones Al Pez en el Bajo Y a Coco García Con quienes estuvo en el Congo Y Palito Lizardo Con quienes estuvo en la Abuela Coca Tremendo No hay como perder con toda esa gente Excelente Me gustó muchísimo esta versión Nada más es como decís vos Realmente La conjunción de lo que es Gabriel Pelufo Y su rock Y el tuco Del chole Yanotti Le mando un beso a mi amigo el chole Vamos a cambiar de tema Aún seguimos en el mes de la marzo En el mes de la mujer Y en ese marco El Sodre decidió hacer Una muestra fotográfica Que está expuesta En el Museo de la Imagen y la Palabra Pero para hacer esa muestra Recurrió a mujeres que trabajan En el Sodre Mujeres de siempre Para que ellas de alguna manera Dijeran quienes eran las mujeres Que tenían que ser reconocidas Y en base a eso Y a fotos que tenía el Sodre Y archivos familiares y demás Es que se armó esta muestra Que se las presentamos en este tape En 2021 Se conmemoran los 100 años Del nacimiento de la doctora Adela Reta Y en el marco del mes de la mujer El Sodre decidió reconocer A todas las mujeres que formaron Y forman parte de esta ilustre institución A través de una exposición titulada La mujer en el Sodre Que busca enriquecer la memoria Y despertar el recuerdo De muchas otras mujeres Que dejaron hoy Para poder hacer la selección Las autoridades del Sodre Consultaron a mujeres Que hace mucho tiempo Trabajan allí Sobre quienes eran aquellas Que consideraban destacadas O que las marcaron De alguna manera Y en base a esos testimonios Se buscó en los archivos del Sodre Así como también se recurrió A colecciones particulares Por lo que la muestra incluye No solo contenidos del archivo Sino otros que fueron cordialmente Cedidos por sus protagonistas La muestra titulada La mujer en el Sodre Se puede visitar En el archivo nacional De la imagen y la palabra En la calle Sarandí 444 Preciosa Tremenda Tremenda Del Sodre Bueno En los años Sí Y ahí había Por ejemplo Aparecía Adela Dubra Que está actualmente En el Consejo de Erequid Del Sodre Y aparecía Cristina Fernández Sí Cristina Fernández Hortensia Campanel Parece que también Aparecía ¿Quiénes más? No me acuerdo Me acuerdo ahí Que los vídeos pasados Vamos a hacer una pausa Y después de la pausa Queremos agradecerle a Juan Casanova Que hoy iba a estar por acá Sí Pero bueno Se suspendió el show De enlaces Que iba a hacer junto Con el Cebata y Segra Que hará para más adelante El show Que hará para más adelante La charla en vivo con él Obviamente No tenía sentido Que viniera hoy hasta aquí Hacerlo venir Exponerlo Y además hablar de algo Que no fue Que será en otro momento Cuidamos a nuestros invitados Sí Cuidamos a nuestros invitados Cuidamos tanto a nuestros invitados Que ahora Después de la pausa Si te gusta La música tropical El que viene Te va a encantar Pero no te vamos a decir nada Nada más Esa es la pista Que da Fernando Chávez Lo tengo por acá hace un tiempito Porque volví a presentarse Caribe con K Y bueno Y siempre tiene mil historias Para contar Tiene un libro O sea Hay un libro escrito Sobre su vida Pero más allá de eso Se va a escribir Cuatro o cinco fascículos Más tranquilamente Capítulos más tranquilamente Te voy a decir Estuve con él Con la persona que va a estar acá Como invitada Grabada por nosotros El sábado pasado Me lo encontré En una grabación Y me estuvo hablando Porque ahora van a ver Que va a hablar Del show de los 30 años Claro Esto pasó Entonces cuando me lo encontré El sábado En una filmación Me empezó a contar Un montón de detalles Y de pequeñas situaciones Y emociones Que habían sucedido En ese show de los 30 años De Caribe con K Y con nosotros Está Gerardo Nieto Para repasar una charla Que tuvimos hace Un tiempito Hace unas semanas Nada más Me estoy poniendo de revés Desde que De repente Tú y yo Tuvimos una conexión Sexual Sorprendente La noche se nos puso así Señal que funcionamos bien Lo cierto es que Lo cierto es que yo me colgué Desde ti Para siempre Me gustaría a mí saber De qué planeta eres Mujer Mujer Lo nuestro fue Pulvo de estrellas Una conmoción Entre una diosa Y un mortal Lo nuestro fue La empatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado Huellar Y desde entonces Pienso en ti En ti Polvo de estrellas Y con este hitazo De acción acústica Recibimos al señor Gerardo Nieto Que mañana Están celebrando sus 30 años Mañana no Esta celebración ya viene De todo el año Pero bueno Mañana tenemos Una fecha en Plaza Mateo Bienvenido Un placer Un placer estar aquí Realmente Siempre me siento muy cómodo Y más con ustedes Que son amigos Así que Gerardo estamos hablando De que mañana toca Caribe de vuelta Bueno primero Esta versión Podemos decir que es un estreno Porque en realidad Esto formó parte Del trabajo con MMG Sesiones en invierno Como que recién está saliendo Claro Esta acústica Bueno Es una Una adecuación Una adaptación Al nuevo formato Que podemos hacer en pandemia Claro O sea tenemos los dos formatos Cuando abren un poco la canilla Que permiten a la banda entera Tocar Que ahora está pasando Tocamos con la banda O si no Tenemos esta opción De los acústicos Es una maravilla A mi me encanta El sonido acústico Y es otra cosa A mi me permite inclusive Tener un contacto diferente Con la gente Me redescubrí Me redescubrí Como artista Desde otro punto Yo que se Porque vos compartís Pedís a la gente Que Tengo la suerte De tener a Carleto Que toca lo que venga Y bueno Le pedimos a la gente Que participe Y es interactivo La gente pide Voy cantando Podés conversar Con la gente Es otro Otro timing Como medio stand-up Pero un poco de todo Y este por el lado Gerardo Nieto Vos Vos con tu banda Y con tu música Pero Se vuelve a juntar Caribe Y a veces es como que Se junta Caribe Hace algunos shows Los perdemos de vista Y se habrán retirado Y vuelven de nuevo a tocar Yo no sé dónde los vi La última vez Ah, en el Teatro de Verano En el Teatro de Verano Ahí Y ahora van un poquito más cerca Un poquito más para acá En el Teatro de Verano Que es en la Plaza Mateo Pero ¿Qué genera La unión de Caribe Para ustedes Cuando se juntan? Y nosotros Rememorar un montón de cosas Un título que Por suerte Tiene mucha vigencia Siempre cuando se junta Agotamos todo Y eso está buenísimo Cuando pasa Claro Entonces, bueno Ya la tranquilidad De que Agote todas las localidades No es poca cosa Decir, bueno Estoy acá Estamos en vigencia Caribe todavía existe Todavía existe la magia Y eso es lo que nos pasa Y después recordar Un montón de cosas Entre nosotros Que parecemos niños Parecemos los guachos Que cuando arrancamos todo esto Sí, 30 años Es como cuando uno Se junta con sus amigos De la escuela Del liceo Y empezás como a contar ¿Te acordás cuando aquella vez? Claro Es como un poco eso Pero yo quería también Ir antes de estos 30 años De que había con Kaka Como bien decía Fer Como que han ido Y venido Han ido Y venido Que les ha pasado de todo ¿No? También pérdidas grandes Pero comenzar como con tus inicios Yo le decía a Fer Descubriéndote Que no lo tenía Tampoco tan claro Que vos arrancaste Los Carlitos Por ejemplo Sí O antes en realidad O antes Yo sé que desde niño No estabas Pero de manera como profesional Ahí ¿O no? No, no No tanto Sí Lo más visible Fue a los Carlitos Que ese año Sacamos un primer premio Sí Entonces fue lo más visible Pero Dos años atrás En el 85 Fue mi primer Mi primer función profesional Vamos a decir Porque salí en carnaval También en una murga Que se llamaba La del futuro Y no le hicimos mucho honor Al título Porque salimos De año solo No tuvo mucho futuro Claro Pero Sí Fue en realidad Profesionalmente Hablo Profesionalmente Entre comillas Profesionalmente Porque de repente De repente cobraba Algún caché Y por las condiciones También Pero no era un profesional Era amateur Yo estaba como recién Formando mis primeras armas En ese tiempo Tenía 14 años y medio ¿Cuánto tiene que ver Sesti Prieto En que vos estés en Caribe? Está hablando Que bueno Digamos El tridente ofensivo De Caribe Es vos Sesti Y Miguel Cufón ¿No? Pero como que todo pasó En el fondo de la casa Miguel Cufón Miguel Cufón Sesti me dijiste Y te rajé con Miguel Sí, Sesti Cosa de viejo ¿Viste? No, no Él es la barba No, este Sesti Prieto Era el cantante Vocalista De Sonora Caribe Y era más o menos Él Claro Era el director Conjuntamente Con el Pato Molina Sí Que es el director De La Auténtica Hoy en día Este Y bueno Buscaban a otro cantante Y está Y su Tuve la suerte De hacer ese casting ¿Qué cantaste en el casting? Fue complicado Porque Primero La primera reunión Fue con Eduardo Eduardo Rivero Que tomaba las riendas De Sonora Caribe Para convertirla Luego En Caribe con Castro Pero vos ahí Te presentaste en un casting No eras amigo Ni nada Te presentaste en un casting Me llevó Miguel Cufós Ahí va En realidad Y nada que ver Porque íbamos para otra banda Que se llamaba Sonora Dinamita Que nunca explotó Que explotó Que explotó Antes de tiempo Claro La del futuro No tuvo futuro La Sonora Dinamita explotó Es una cosa increíble No Sonora Dinamita Era una banda Que sacaba Alfredo Rivero El hermano Eduardo Rivero Y le estaba dando una mano De la sobrina del trompetista Bruno González Que tenía el pelo chato Sí Y entré de garrón Que me llevó mi hermano Increíble Sí, sí, sí Colado en la fiesta Y este Colado en el camión Para hacerlo más carnavalero Claro Y este Realmente Estuvo buenísimo Fue la primera vez Que vi una orquesta en vivo Y me encantó Me encantó Y cuando Rivero Me hizo mención De Sonora Caribe Me acordé automáticamente Yo sí La conozco Me encanta Bueno Me gustaría que vayas a probar ahí Me dio un cassette De La que tiene pocaset De Sonora Caribe Con tres temas Que cantaba Edgardo Abate Un cantante que estuvo Y que no estaba más Y esos tres temas Eran Sobreviviendo Terciopelo y Piedra Y no sé No me acuerdo Cuáles Eran tres Este Los que sé Que lo escuché No sé Hasta el canto Lo escuché De otra pa' Elante Lo podía cantar al revés Y lo podía cantar Entonces Fue un entusiasmo Cuando llegó el día del ensayo Ensayábamos en la casa de Yesti En el Sica Dos ómnibus Casa Ollo Dos ómnibus Salí a las tres de la tarde Para llegar a las seis A las seis llegué puntualmente Duque Inglés Y empezó a llegar uno El otro llegaba a la media hora Ya se conocían Hace como cinco años Trabajaban sobre una caribe Y ya estaban muy despreocupados Yo con los ensayos Ensayaban cuando uno podía Cuando el otro venía El otro venía Ensayaban como a las ocho Yo no sé Me comí horas ahí Y no conocía a nadie Y Yesti Viste que un poquito más grande Que nosotros Me dijo Vos pibe ¿Qué venís a cantar? Mientras que armaban todo Claro Ya Rivero me dio esto Esto y esto Ah bueno Nada, nada Pero cantá este otro tema Conocés el tema Tu beso tiene otro sabor Que lo canta Tololo Lo cantaba Tololo Fernando Serra Sí, Fernando Serra Y yo Chan Viste No, no lo conozco Ah, no pasa nada Te doy un cuaderno Una lapicera Un grabador Y lo sacás Y yo Re quemado Porque digo Esto es un Un serruchaje No me quiero Claro, claro Y lo aprendí Ahí Más o menos Y claro No, es que ¿Qué pasó? Lo apunté todo Y la melodía La dibujé Porque la escuché una vez sola Y así fue mi casting Sí, como sea Quedaste Pero lo lógico Pasaste la prueba Lo irrisorio de esto Que yo pensaba Que me estaban rebombeando Y en realidad Querían buscar Un perfil Para el tema romántico Me vio para ese lado Y los otros Eran más guerreros Los temas Me dio ese perfil Me vio Jesty Muy, muy hábil Y yo pensé Que no Que me estaba Bomeando Se reían Cuando yo cantaba Se reían Porque estaban contentos Porque lo que estaba haciendo Porque habían encontrado No se burlaban Y yo como un año después Le dije Vos te acordás Que el día Gerardo Después Calibe Empezó a sacar Muchos discos ¿No? No es habitual Que una banda Saque tres discos De repente por año Cuatro discos por año Y siempre hubo un éxito Allá arriba ¿Cómo fue toda esa época? ¿Cómo tenían Esa producción Un shock tan grande? Porque hoy por hoy No lo logra nadie Bueno Eso se debe a la magia De nuestro productor Que era Eduardo Rivero Que más que nada Nos hizo Habían dos puntales Dentro de Caribe El maestro Oscar Gómez Que era el pianista Y director musical De la banda Que era un perro Atrás de todas las notas Y de todos los ensayos Que saliera todo Muy prolijo Muy prolijo En las velocidades De los temas En los tiempos Y de ensayar Y vamos a ensayar Y vamos de vuelta Y vamos de vuelta Era riguroso Era muy riguroso Y Caribe sonaba Sonaba, Caribe sonaba Muy bien Y otra de los puntales Básicos Fue Eduardo Rivero Primero hacernos creer De que el producto Iba a llegar a ser popular Y que Esto dentro de un año Estamos Somos los Zul No podíamos creernos Nosotros éramos gurises Que sí Que teníamos condiciones Pero Llegar a tocar Habían bandas Que sonaban mucho Que eran muy populares Como el Cubano de América Arrasaba Y nosotros No podíamos creer Éramos novitos No teníamos tanta confianza Bueno En eso Este Un Un Una visión muy grande De lo que era el marketing En aquel tiempo Nosotros no sabíamos Ni lo que era la palabra Yo que sé Claro No se usaba Y él hacía conferencias De prensa Cuando sacábamos Un disco Y invitaba a todos los medios Con Yago Con un vestuario nuevo Y les decía Ustedes tienen que vestirse Una cosa que no entendíamos Y quedaba como medio chocante Nos chocaba a nosotros Ustedes no tienen que estar Relacionarse mucho Con el público En los lugares Tienen que tocar e irse Porque tienen que dar Esa magia de artista Inalcanzable Claro Aunque tengan un toque Solo Se pueden quedar Porque tiene a Gerardo Nieto A Mirko Foda Toda la delantera Por lo que pagaba una entrada Se quedan toda la noche Claro Está bueno como pueblo Que éramos como populares Estaba bien El acercamiento con la gente Porque éramos sencillos Pero tenían que dar La imagen de artista Ustedes no tienen que quedarse Y todas esas cosas Eran pequeños detalles Ya es que hace Hace un tiempo Hablando con Fernando Santuro Me decía que querían sacar Un disco nuevo del peyote Cuando tuvieran canciones Para que la gente No quedara con la imagen Del viejo peyote asesino ¿Es difícil hacer canciones Para Caribe con K? ¿Es difícil que haya Nuevas canciones Que salga un disco Con canciones nuevas? Sí, es muy difícil Es muy difícil Porque grabamos Como decías Ya grabamos mucho Claro Y la gente se agarró Fue tan popular Caribe Que se agarró A esos temas Estaban muy bien logrados La calidad música Era muy buena Y este Y Fue muy popular eso Entonces la gente Se queda con esos clásicos Grabar cosas nuevas Este Es un riesgo No es un riesgo Pasan como desapercibidos Claro Claro Le verán un hit En Caribe con K A esta altura Es difícil Es muy difícil Y poner Es muy difícil Y poner cosas Y mañana Acá en Plaza Mateo ¿Hay posibilidades de escuchar Además de las canciones Siempre estamos escuchando Abre la puerta Y escuchamos Polvo de Estreza Y un montón más ¿Se puede colar alguna canción De esas que cantan poco? Sí Sí porque Fue la La premisa que hicimos nosotros Cuando hicimos este espectáculo En el Teatro de Verano Si bien hacer los clásicos Que la gente siempre pide Que no pueden faltar Polvo de Estreza Uno de ellos La parte como nuestro La cita Yo que sé Hay temas que son clásicos Que siempre van a estar Pero Vamos a recurrir Al baúl Y sacar temas Que están muy buenos Y que Que otros Los opacaron Otros temas Que opacaron a esos ¿Te dan bolilla A la gente Cuando les pide Cuando les gritan ¿Está el tema? Sí, claro Sí, claro Prepárenla Sí, esa es la idea Yo estoy llevando Una lista para mañana Ahí va Alcanza a tener Fernando Primera fila Molestándote Golpeándote En el piso ¿Está agotado mañana? Quedan pocas localidades Hay que apurarse Porque quedan pocas localidades Excelente Mañana nos vemos ahí Nos vemos ahí Sí, si Dios quiere Un placer Muchas gracias, Gerardo Por favor Un placer venir Y un saludo grande A Miguel, a Yesti Y a toda la barra De Caribe con K Que mantienen en alto La bandera No es fácil Porque así como no es fácil Sacar nuevas canciones Para Caribe No es fácil mantener Tantos años Una barra De cantantes Un estilo Ella me preguntaba Cosas, por ejemplo Y yo me acuerdo De que fue tan popular La banda Que Los discos de oro Se daban Antes de salir Estaba la muchacha Que trabajaba Adelante En secretaría Y nos decía Muchachos Ya son discos de oro Y estábamos terminando Un disco Estábamos Estábamos grabando Y decía Ya son discos de oro No estaba terminado Lo estábamos terminando Recién ahí Pero ya se sabía Y porque la cantidad De pedidos Ya éramos disco de oro Antes de salir Sacábamos cuatro discos Por año Yo que sé Pasaron cosas que son Son de artistas Internacionales Eso era Era Lo 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 loco De todo esto Que Nosotros éramos Artistas Uruguayos Pero la gente Nos veía Como inalcanzables Como algún producto Que viene del exterior Con mucha vanija Algo así Mirá lo afortunados Que somos Fer Estamos al lado De Gerardo Nieto Un placer Siempre es un gusto Feliz cumpleaños Por esta banda Y bueno Larga vida A Gerardo Nieto Con todos sus proyectos Año de festejo El Caribe No, mañana Ahí en Plaza Mateo Hacemos una pausa ¿Te parece? Dale Hacemos una pausa Y seguimos Porque tenemos Mucho más Para compartir con ustedes Estamos en el tramo final Ya del programa En el último Digamos en el dobladillo De este pandemia Igual Volver a ver la nota Con Gerardo Nieto Y que además Vos me contaste Alguna diferencia De lo que fue Ese show Que también Gerardo Me estuvo contando Algunos detalles Se emocionó Se emocionó Se puso a llorar No pudo seguir cantando Fue tremendo Pero tremendo show El de Plaza Mateo Estuvo muy bueno Las 18.41 Porque estamos en vivo La semana próxima Estaremos grabados Estaremos todos cuidándonos Estaremos en Semana Santa Turismo Pascua Como lo quieran llamar Y estaremos con un programa Grabado Pero con estrenos Un estreno Como el que vamos a tener ahora Si te parece Que en realidad Lo pueden encontrar ustedes A través del canal de YouTube Guillermo Trochón Y Patricia Son hijos del enorme Luis Trochón Y tienen esa beta Artística preciosa Que heredaron Y que a veces es mochila Y a veces es bendición De Luis Trochón Y Guise Acaba de estrenar Una serie Grabada en pandemia Que se llama Estados de mente Que la hermana también Que la hermana también Está en la producción Y que él es todo Productor, editor Le faltó hacer la cámara Actúa Actúa Los 8 personajes Los hace él Así que si les parece Vamos a conversar Se puede ver la serie Se puede ver la serie Está en YouTube Ustedes entran Por Estados de mente en YouTube Son 8 capítulos Está buenísima Y fuimos a charlar con él Un ratito antes del estreno Porque además el estreno Fue un sábado de noche Pero ese sábado de noche Pusieron todos los capítulos O sea Excelente Se la podés ver de un tirón Es el maratón De Estado de mente En dos horas te ves toda la serie Así que vamos a escucharlo A Luis Y va a decir A Guise y Trochón Hay que ser muy demente Para hacer una serie De ficción en Uruguay Ah Serie de ficción en Uruguay Para internet Para YouTube Y además todavía Seguramente financiarlo Con lo que se puede Y aprovechar como el momento Y como toda una licuadora De cosas Que para mí sirvieron Para hacerla Ya tener una casa Una cámara Fue como motivo Para buscar la historia O sea Sentí que Yo la firmé en abril Y El año pasado Y era un momento Que realmente Estábamos encerrados Y comprando papel higiénico Pensando que Teníamos un caso por día Y Y bueno Empecé primero haciendo fotos En lo que hablábamos Antes de las ediciones Empecé haciendo fotos Donde estaba Yo varias veces Y ahí empecé a ver Que cada guille Tenía una personalidad Y que Y que yo mismo En la pandemia Tenía mucho tiempo libre En un mismo día Cada dos horas Sos una persona distinta Entonces empecé a ver Que había varios guilles Y ahí salió Esa demencia De estar encerrado En la mente Y también un poco Demente Sos varios guilles en uno Sí Pero sos No solamente sos Todos los personajes Todos los guilles Sos el guionista El actor El director Sí Digamos que con tu hermana Laburando en la producción ejecutiva Pero En la parte artística Sos todo Sí Después tuve dos Balbarte Que fue Gonzalo Trianón Y Rodrigo Arco Que fueron mis amigos Que fueron los realizadores audiovisuales Conmigo O sea Un equipo de filmación De tres personas La gente capaz que ve rodajes Y son un montón de gente Sí Una cuadra completa de camiones Y cosas Todo eso Nosotros éramos tres personas Haciendo de todo Y estuvo increíble Como desde ese lugar Como posicionarse Y Quiero sonar eso Te mantiene como Como inquieto Y muy atento Que está Ese día Se va a filmar Y vos Vas a ser muy protagonista Después se sumó más gente Como Nicodote Que bueno Donde estamos ahora Para la podes sonido Y fue un laburazo Y la dirección de sonido Papina de Palma Que hizo la música Pero Así en rodaje Rodaje Fueron 16 días Con esas dos personas Y los ocho Yo creo que con el contenido Pandémico Que pasó ni bien Explotó la pandemia Yo empecé a hacer esta serie Y Y mucha gente se enteró Porque encima yo subí un adelanto Por las dudas Para que alguien no haga lo mismo Como esa cosa de Sí, sí Que no me la roben No me la roben Viste Ya subí algo por las dudas Y ahí en eso Mucha gente Le gustó Como Vos vamos arriba Sacalo ya Me acuerdo que mucha gente Era Sacalo ahora Sacalo ahora Porque esto se va En julio del año pasado Y con la pati Estábamos tranquilos Diciendo Esto no se va Y esto Y yo quería Por lo menos darle este tiempo De edición De que qué prolija De que bueno Vamos a hacer un contenido Como muy a pulmón Pero eso está Capaz que requiere tiempo Obvio que el tiempo es dinero Pero bueno En cuanto más tiempo Tener en preparación Capaz que es más lindo Lo sacás Y ahí fue como que bueno Aguantamos Aguantamos Incluso en diciembre Sale el verdadero brote Y para nosotros fue Obviamente es una cagada Pero fue bueno Nosotros sabíamos que en realidad Esto Va a seguir estando Incluso para mí Es un contenido Como Iniciático Pandémico O sea en el sentido Que no Es un puntapié Pandémico Eso es el término Como que a partir de ahí Salió esta idea Pero en realidad Como que en la serie Ni se nombra Ni se nombra la palabra Coronavirus Es como El encierro Por algo No importa Qué está pasando afuera Lo que importa Lo que está pasando adentro Puede ser eso Puede ser que como Tiene una trama Como muy Como cliché Del thriller Así detectivesco Que es bueno ¿Quién mató a esta persona? Se murió Guillermo Esperanza Que es uno de los Guillermos ¿Quién lo mató? Eso me sirve de gancho Para los siete capítulos Pero después Cada capítulo Es verdad que Que a mí me gusta Que se va como A cada uno en estilo Como hay uno que es Angustia Hay otro que es Peñarol Que es el impulsivo Otro que es Panfleto Que es el de las redes Entonces cada capítulo Trata a uno de ellos Y hay uno que es Un capítulo genérico Y cada capítulo De uno de ellos Tiene como Como un encanto De ese personaje Y capaz que sí Tiene algo de Mi faceta tal Mi faceta tal No sé qué Entonces como que También tiene como Una forma Narrativa distinta El capítulo dos Que es el de Angustia Es todo nostálgico Melancólico Incluso por momentos Medio videoclipero Porque tiene mucha música El capítulo tres Que es el de Peñarol Tiene como humor Más gag Y va como más A una edición yankee Y el cuatro Entonces eso Me gusta Porque yo me considero Como bastante ecléctico También a la hora De contar historias Tengo obviamente Algunas Cositas fetiches Capaz Pero también Si Intento pensar Que cada pieza Que voy a hacer Tiene que palpitar Ese momento Estaba aquí Que capos Pueden entrar Si, si, si Que capos Evidentemente Heredan el talento Del padre Se mandan a esta serie Todo Con dos mangos Como se dice Y logran un muy buen producto Seguimos con contenidos Producidos por ti Sí, porque me fui Hasta el UDAE Que en realidad Recién está abriendo Estamos en la última Semana de inscripciones Se pueden inscribir Hasta estos días Para todos aquellos Que tengan el bachillerato Terminal Que quieran meterse Dentro del mundo De las artes El UDAE Es el instituto Universitario De artes escénicas Es el primer instituto Universitario Terciario De artes escénicas Y estuvimos charlando Con su director Que en realidad También nos introduce Un poco A cuáles son las materias Y a esto de no estar solo Es decir No vas a aprender solo danza No vas a aprender solo música O solamente teatro Así que si te parece Lo compartimos La situación que traemos Hace años De poder darle A las artes escénicas Un lugar De universitario La importancia De poder Tener un título Pero sobre todo De poder Realmente Concretar el sueño De vivir De las artes escénicas Que esa Es la gran Deuda Que creo que tenemos Y de alguna manera Sí Es un momento Que por un lado Es complejo Porque hay que emprender En este momento Sí Pero Por otro lado Uno ve que En la pandemia En realidad Nos apoyamos mucho En las artes escénicas Todos nos apoyamos En las artes escénicas O sea Todos de alguna manera Pasamos mejor la pandemia Gracias A los que hacen Artes escénicas Y bueno Es un lindo momento Para ir tratando Ponerlas en su lugar Por eso Por eso es que Nos estamos viendo Esto de poder Darle un lugar Universitario ¿Y por qué universitario? El por qué universitario En realidad Es justamente El hecho de poder Dar un paso más Subir un escalón más Acá hay dos cosas Que tratamos de hacer Una Unificar A todos esos chicos Que salen Del bachillerato Y dicen Bueno voy a estudiar Un poco de canto Por acá Un poco de actuación Por acá Un poco de danza Por allá La idea fue Unificar las tres Artes escénicas En realidad En un lugar solo Y además Poder decirles Bueno Vamos a brindarles Un título Que a ustedes Les permita Trabajar En cualquier lugar Del mundo Claro Y esto realmente Es muy importante ¿Sí? Actualmente La verdad Los títulos Uruguayos Cuando uno va Afuera Cuesta Cuesta mucho Porque no se puede Revalidar Porque bueno No tiene Reconocimiento Oficial No es menor En este momento Hay muchas más Posibilidades De estudiar Afuera Hay más posibilidades De trabajar Afuera También Entonces El hecho De poder Tener La licenciatura El grado Universitario Bien Eso ya es Un respaldo Que vos llegas A un lugar Revalidás Y laburás De esto En Uruguay El arte Hay que remarlo El artista Tiene que remar El tema Es que Muchas veces El artista No tiene Con qué remar Porque vos podés Ser muy bueno Pero si no sabés Producir Si no sabés Gestionar O sea Nosotros en tercero Y cuarto Los dos últimos años Tenemos un énfasis Muy fuerte En la producción Y gestión Muy fuerte ¿Por qué? Porque A ver Nadie te conoce Mejor que vos mismo Vos sabés Quién sos Sabés lo que podés dar Lo bueno también Es que puedas Producirlo Que puedas Buscar las herramientas O producir O ver en otro compañero Algo de si Me encantaría Producirte Me encantaría Hacer algo contigo Esas herramientas Es lo que Nosotros Estamos también Intentando Que el egresado Salga con eso También Una licenciatura Se exigen 2.200 horas De clase O sea Yo tengo que dar 2.200 horas Para poder Dar un título De licenciado Esta licenciatura Tiene 3.200 No porque tengamos Ganas de dar más horas Sino porque Reunir Las tres Las tres artes En una carrera sola Bueno Fue una cosa Difícil Y de estar negociando Con cada uno De los expertos En cada área Diciendo Bueno Esto tiene que estar Esto tiene que estar Esto tiene que estar Pero tenemos 4 años Y bueno Es eso Son 5 días Por semana 5 horas Y 4 años Faltan 8 minutos Para las 7 de la tarde Cuando arrancamos el programa Les dijimos que hoy Hace 4 años Hace 4 años Una tarde Como hoy A esta hora Estábamos todos preparándonos Para el regreso De la trampa Y es tan fanático Rijo Uno de nuestros sonistas Que este chavero Que yo no sé Ahí Dice si se puede ver Este chavero Cumple hoy 4 años Lo compró a la entrada Del recital Del regreso de la trampa De Mar de Fondo Te podríamos decir también Que muestre Las medias Que dice la trampa El cinturón Que dice la trampa La remera Su ropa interior Una medalla De la trampa Y el tatuaje Que dice la trampa Es fanático Pero bueno Fue el que nos dijo Que hace 4 años Se volvieron a juntar Los de esta barra divina Que ojalá Algunos se pudieron juntar Pero bueno La vida es la vida Excelente Nos vamos con Sobre en escena Si te parece Dale Me encanta Sobre en escena Ustedes saben Que va los viernes A las 8 y media De la noche Vamos combinando Conciertos Con programas especiales Para conocer un poco Los trasfondos De esos conciertos Bueno Este próximo viernes Vamos a estar Mostrando En dos especiales consecutivos O sea El viernes que viene Y el otro Lo que es El festival El primer festival De verano De danza contemporánea Buenísimo Vos sabés ya Fernando Que hace algunos años Que el Sodre Apostó Digamos A lo que es La danza contemporánea Abriendo la escuela La escuela Que siempre fue De ballet clásico Y después Bueno Folclore y demás También abrió Hace algunos años A Candombe A Candombe Sí Candombe fue posterior A danza contemporánea De ahí en egresó Un montón de chiquilines Y este es un festival Pero está bueno Y mencionar Que no es Un festival De gente Que egresó De la escuela De danza contemporánea Del Sodre Sino Que es un festival Abierto Donde se podían Presentar Distintas obras Se presentaron Muchísimas obras Y bueno Hubo una selección De 12 obras En este primer programa especial Que va a ser Este viernes Vamos a estar conversando Con integrantes De 6 obras Voy a nombrar cuáles son Porque vale la pena Sofía Rodríguez Que es de la obra Exilio Juan Miguel Ibarlucea Que es de Food Walls Martín Barceló Que es de Viaje al espacio Terrenal Matías Chom Kiam Que es de la obra en casa Que es de la obra en casa Y también con Isabela Dubroca Que es coreógrafa Mientras nos sacamos El polvo de encima Esa es Bueno La obra De danza contemporánea No se pierdan Este viernes Porque además En estas charlas Uno trata de entender Porque qué pasa La danza contemporánea Es un poco como Como el arte Plástico abstracto O sea Qué es lo que hay que entender Hay que percibir Hay que sentir O sea Uno va para eso No para que le cuenten Una historia lineal O al menos No necesariamente Y bueno Conversando con ellos A por lo menos a mí Me quedó mucho más claro Qué es lo que Qué es lo que se puede ver Y bueno Luego iremos combinando Justamente con las imágenes De estos conciertos Vamos un poquito Vale Es muy abierta La danza contemporánea Es un lenguaje Que fusiona Muchísimas técnicas Y muchos lenguajes Y como todo lo contemporáneo Y como todo el arte contemporáneo Se sigue reinventando Yo que vengo encima Del palo de la danza clásica Que hay todo un tema Con eso De que lo clásico Lo contemporáneo Son cosas completamente distintas Y en mi caso No lo son O sea Una alimenta a la otra Las dos conviven Un día probé clases De danza contemporánea Y realmente fue otra cosa Se trabaja en esto De no ensimismarse Y de ser objetivo Cuando la cosa no anda O no funciona O es hasta aquí O hasta donde sí Hasta donde no La pieza en realidad No tiene contacto físico Eso también fue como un desafío Trabaja mucho también Los silencios En lugares extraños Donde no estás Como muy acostumbrado Y bueno Y a nosotros Eso nos dio como mucho campo Para la creación Desde la interpretación Y desde el cuerpo Y desde la danza Solamente un anticipo Nada más De lo que podamos disfrutar Este próximo viernes Ocho y media Nos cuidamos entre todos Recuerden que la semana próxima Es semana de turismo Semana de Pascua Semana Santa Como le quieran llamar De turismo no Por favor Porque la recomendación Es que traten De no salir de sus casas No viajen Exactamente Traten de cuidarse Entre todos Nos cuidaremos Nosotros estaremos Haciendo EPA Con material de estreno Pero especialmente grabado Para la semana próxima Así que la semana que viene El miércoles A las 6 de la tarde Estaremos grabados También tenemos Las repeticiones de EPA Pero el miércoles A las 6 de la tarde Acompáñennos Porque pese a ser Un programa grabado Vamos a tener Bastantes notas inéditas Exactamente Bueno entonces ya saben Nos reencontramos El próximo miércoles Pasen bien Cuídense Manténgase En su burbuja Y nos vemos pronto